cada presidente para el fútbol de Paysandú esperá que te lo voy a leer textual porque me gustaría que los invitados dejaran un mensaje por el bien del fútbol de Paysandú cambiar a la liga de Paysandú hoy, ya es fácil muchachos bueno, a ver, a ver, escuchen vamos a arrancar André no, no, es contra porque acá por el asado HD van a pasar todo, no solo el sexo no es el asado HD, es asado en HD sí, claro, todos van a pasar escúchame, vamos a pasar ahora, para la gente que está ahí le voy a pedir que cada uno que está hoy acá vamos a seguir un buen rato más si Dios quiere pero que deje una reflexión para la gente que por ahí se quiere acostar a dormir voy a arrancar por André Imperial yo qué sé, la reflexión es juntarnos todos los presidentes, todos los delegados todos los integrantes de la liga tenemos un consejero de OFI que se olvida que tenemos un consejero de OFI en Paysandú que son poquitos tenemos que tenemos que conseguirlo cosas buenas para el fútbol de Paysandú a ver, cómo fácil, cómo tenemos que organizar buenos campeonatos bien organizadito, con tiempo y esto no es crítica la planificadora que no se toma así porque no es simplemente buscarle la vuelta a que las cosas salgan bien no olvidarnos que los chiquilines después de 16 años siguen siendo chiquilines fuimos gurises y todos tenemos hijos después de 16 años que son chiquilines y tenemos que darle fútbol y bueno, que muchas instituciones y siempre digo lo mismo, que haya muchos directivos y que se sigan sumando se sigan sumando directivos y los jóvenes seguramente no vamos a tener la razón y no la tenemos pero seguramente tenemos mucho más tiempo para aprender ojalá podamos aprender cerca a mucha gente mayor muchas gracias gracias André vamos por Facundo Chávez que no ha parado de hablar no creo que se quede mudo ahora y y qué tengo que decir una reflexión de qué, de esto esta es la primera de un montón no, de la Sauno hacemos una reflexión del fútbol sanducero yo lo dije el otro día en el plenario y lo dije cara a cara si nosotros no le pegamos una vuelta tuerca al fútbol de Paysandú dentro de 3 años el fútbol de Paysandú desaparece a mí me da muchísima pena hoy me toca presidir una institución grande del fútbol de Paysandú campeón al interior que dicho sea paso aprovecho y mangazo Rubén a nosotros en 2014 nos robaron la copa el trofeo el trofeo de de campeón del interior se lo dije a Rubén hace un rato a ver qué posibilidad de conseguir una réplica porque el INSS de la independencia quiere ver la copa quiere entrar a la secretaría de la institución y ver la copa pero después digo nada eso es una pena que te haya que contar que te robaron una copa que es una reliquia del fútbol de Paysandú 17 veces en 2 meses porque más allá que la tenga la independencia es una reliquia del fútbol de Paysandú es una reliquia del fútbol claro que sí pero en el 2014 nos robaron 17 veces en 2 meses pero después la reflexión es esta digo juntarnos hablar hay gente con la cual acaso tengo diferencias imperial sobre todo rompe las pelotas imperial no hay texto no hay texto el fútbol lo ha sido en besavita 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 esta besavita de otro imperial este basta o no ha sido todo en besavita para y encima tiene este teléfono imperial mirá este chau no existe más teléfono imperial trabajemos por la unidad del fútbol de Paysandú trabajemos en serio pero de verdad trabajemos por la unidad del fútbol de Paysandú yo lo felicito Sergio a vos a te lo he dicho a Fernando lo que ustedes están haciendo es fenomenal juntarnos Martín y Andrés y yo tal vez nos podremos juntar todos los días como un asado ahora con Oscar con Rubén con Fabián no está no es que nos íbamos a juntar todos los días con estos delincuentes sí con estos delincuentes sí nos íbamos a juntar todos los días pero tener a ver tenemos unas un un tipo que está en off como Rubén tenemos un integrante del consejo de directivo central como Oscar con el cual tenemos diferencias con el cual compartimos un montón de cosas pero estar sentado discutiendo boludeces o no boludeces hoy acá está genial vamos arriba que se junten todos los presidentes de todos los clubes lo vamos a tener si Dios quiera todo y yo le mando un amigo un abrazo a un amigo Fernando Ruiz Díaz que está medio no sé está medio sensible porque parece que está medio aburrido y tira chiste tira chiste pero Fernandito tiene que estar yo pensé que le ibas a mandar un saludo a R de R style otra vez R style Leandro Gómez 1089 Rubén que reflexión te queda no este una gran alegría poder compartir esta mesa que ha estado con Heroica Deportiva contigo Sergio con Fernando con Abraham felicitarlos en primer lugar por lo que están haciendo pienso que ustedes están dando una mano muy grande al fútbol de Paysandú no solo con este programa que hay que hacer hoy sino con todo lo que vienen haciendo anteriormente este y y y soy un agradecido del fútbol de Paysandú porque gracias al fútbol de Paysandú estoy donde estoy hoy y creo que el fútbol de Paysandú no 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 va a morir nunca no va a morir nunca siempre va a haber gente para trabajar este hay mucho para corregir mucho para corregir se han cometido en los últimos años se han cometido muchos errores muchos errores este pero tengo la esperanza tengo la esperanza de que se va a revertir esto y que va a aparecer gente con con nuevas intenciones con muchas ganas de trabajar este ustedes están apuntando a eso y apoyando para que esto se lo utilice gracias Rubén muchas gracias Oscar bueno digo no quiero ser reiterativo Sergio yo quiero agradecer este primeramente bueno a ustedes por la invitación y por este gran apoyo que le están dando al fútbol en general no digo yo porque esto quizás sea el puntapié inicial de algo muy grande que le está sucediendo y que le va a suceder a ustedes porque estas son las cosas que se necesitan acá en el fútbol de Paisanduno ¿por qué se necesitan? porque en esta mesa en este asado en este ida y vuelta es donde se lima las perezas donde se hace la creación de todas aquellas iniciativas aquellas ideas que podamos tener uno con otro más allá de la discrepancia entonces digo yo creo que esto que ustedes comienzan hoy va a ser algo muy bueno y muy lindo para todo el fútbol de Paisanduno primero por el apoyo que le están dando y después por todo eso de limar las perezas con los dirigentes con los delegados con todas aquellas personas que quizás a veces estamos un poco cohibidos de poder conversar o discrepar con los otros ¿no? y bueno esto es algo muy lindo hoy me voy muy contento de acá digo porque realmente creo que lo que ustedes han tomado esta decisión con Fernando con Abraham y vos creo que ha sido un puntapié inicial pero totalmente muy positivo y muy importante y que la gente ha respondido te das cuenta digo yo y bueno y muchísimo más que de ahora en más se van a poder estar conectados y viendo heroica deportiva ¿no? eso por un lado y por otro lado quiero felicitar de acá mandarle un gran saludo a todos los jugadores de la selección al cuerpo técnico a los dirigentes a los neutrales a todos digo yo porque en esta selección realmente se está logrando eso que quizás estaba faltando para la gente de Paysandú esa unión entre los jugadores ese gran entusiasmo que tienen y bueno esperemos que esa gran esperanza que tienen todos ellos la podamos seguir logrando y poder llegar a la final así que vaya de aquí mi saludo y bueno muchísimas gracias a ustedes por esta invitación gracias Oscar bueno primero que nada ver las gracias por habernos permitido disfrutar de este asado hemos bromeado no hemos reído hemos hablado cosas serias y bueno que sea un comienzo para que la gente se contagie y no sé si vamos a arreglar todo de esta mesa porque tampoco lo vamos a arreglar todos nosotros pero yo sé que van a salir buenas ideas y la gente conversando se va a poner de acuerdo y que podamos tener un fútbol más rico de Paysandú y también destacar un poco el trabajo de los compañeros que están trabajando para la selección porque creo que la gente se volvió a ilusionar y se está viendo en el público como hincha del fútbol y como hincha de la selección y queremos una selección competitiva y creo que vamos por el buen camino y nada sumarme un poco a los comentarios de André de los compañeros acá de que entre todos se puede gracias bueno yo le quiero le quiero agradecer a todos los que están acá en esta mesa a mí me pasó algo muy particular en el 2016 a mí me pusieron el derecho a admisión en el fútbol de Paysandú fue un golpe duro que yo tuve lo asimilé solo en ese momento estaba solo yo lo asimilé muy solo yo a ese golpe me reuní intenté dar una una vuelta de tuerca siempre convencido de la idea que yo quería y la idea que yo quería era sumar sumar de el lado que me toca a mí soluciones capaz son pocas pero creo que sumar podía sumar y yo estaba convencido de todo eso se me sumaron compañero Fernando siempre estuvo por ahí dejó volvió siempre estuvo se me sumó el amigo Abraham que allá anda de Chusmerío se me sumó él con una gana enorme pero fuera de todo eso yo siempre estuve convencido de que podía hacer algo diferente no soy periodista le quiero aclarar a la gente no soy periodista no soy comunicador soy una persona más que quiera el fútbol y quiera el deporte de nuestro país anduno más alto somos apasionados y como lo quiero lo más alto intenté en mi lugar llevar una óptica diferente a la gente a algunos les gustará a otros no les gustará acá hoy hicimos una mesa de asado quizás algunos van a sentir que fueron atacados otros van a sentir que fueron protegidos la idea es sumar todos van a tener todo el que yo invite y me diga sí él va a tener su voz en Heroica Deportiva Heroica Deportiva lo hizo la gente la gente decide y yo siempre digo iremos hasta donde ellos quieran que tengamos que ir no vamos a ir ni más ni menos vamos a ir hasta donde la gente quiera y lo único que me queda a mí decir es gracias a la gente muchas gracias a la gente porque me ha sabido a mí apoyar cuando por ahí recibí el masazo que yo contaba hoy no estoy malo con nadie y no soy rencoroso con nadie si fuera si fuera rencoroso estaría en mi casa sentado en estos momentos y estoy acá y creo que el fútbol de Paysandú debe de cambiar el deporte de Paysandú debe cambiar a mí me dieron el derecho a admisión y yo seguí convencido de lo que hacía y así deben de seguir todos a veces nos dan cosas que no nos gustan pero tenemos que seguir convencidos con la idea que tenemos no cambiar pero si escuchar si escuchar y si saber aprender cuando es necesario aprender yo supe aprender supe escuchar y por eso hoy estamos haciendo este tipo de programas yo le agradezco y lo felicito a todos seguramente seguiremos jodiendo seguiremos bromeando porque más que más que un asado con HD como hicimos fue una reunión con gente amiga acá nos conocemos todos y discutimos imperial le reclama un vidrio a a martín da silva que de hecho a martín da silva hace vidrio y no ha podido pagarse pero acá están los dos juntos imperial sigue comiendo le reclama la cortada de pasto pero de esto se trata de saber escuchar de aprender de crecer y de saber de que esto o vamos todos arriba o vamos todos abajo acá no se beneficia a Bellavista ni va a quedar solo Bellavista no va arriba ni se va a ir abajo el litoral por ejemplo que son los dos que tengo acá enfrente acá estamos todos allá arriba y los campeones son anécdotas los campeones son anécdotas del fútbol los descensos como le tocó a Facundo son anécdotas del fútbol bueno ahí está pero sobre todas las cosas yo lo que digo que esto lo hacemos todos esto no lo hago yo Heroica Deportiva usa el nombre de Sergio Ferri pero esto lo hacen todos ustedes esto lo hacen todos ustedes si ustedes mañana me dan vuelta la espalda Heroica Deportiva no va a existir y yo lo tengo bien claro a eso y tengo los pies sobre la tierra le agradezco a la gente que está online a esta hora le agradezco a la gente que sigue prendida y le agradezco al asador y hay mucho más para los que no se quieren ir a dormir y hay mucho más todavía hay más porque Imperial recién empezó a comer hay más chau así también